No tenemos, digamos, por qué pagar más por la gasolina cara. Que paguen los que tienen, ¿no es cierto? También estamos diciendo, gobierno, que sea un poquito consciente. A la corte constitucional, con los compañeros de la UNED, 30 días en huelga de hambre. El más alto nivel de la lucha y nada hace caso, ¿no es cierto? Estamos por aquí también. Y lo que es, ¿qué significa? Significa más educación, más presupuesto para nuestros hijos que hoy en día no tienen el chance de educarse. Queremos internet para todo el pueblo, para que se eduque. Queremos que todos los niños vayan a las escuelas, vayan a los colegios. Queremos cadenas técnicas para que los jóvenes se puedan recordar adecuadamente. Eso estamos viviendo. Estamos viviendo también una nueva ley laboral en donde hay alguna sola ley donde se garantiza la estabilidad, donde se da más trabajo y no se violen los derechos. O la seguridad social. La seguridad social decía al gobierno nuevamente que no es de los gobiernos, es de los jubilados, de los desafiliados, es de los pensionistas, la seguridad social es de los otros y que pague los más de 23 mil millones de dólares que debe el Estado hacia la seguridad social. El segundo nos ha quebrado, quebraron los gobiernos corruptos de turno. Recordemos que el gobierno de Correa del Moreno ha sido los mismos y este gobierno no va a hacer la diferencia. En esto estamos en las calles, estamos reclamando con justas razones cosas para el pueblo ecuatoriano. Oscar Reynoso, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Nos decía acerca de las razones por las que están protestando. El alza de combustibles es una de las principales razones, pero aparte mencionaba también la falta de aportaciones del gobierno central al IES, entre otras razones.